El enviado de la ONU, Martin Griffith, tiene una tarea difícil y complicada en Sanaa, y es la de persuadir a Ansar Allah para que acepten la entrada de observadores internacionales adicionales y sus acompañantes, junto con sus armas, vehículos blindados y aviones no piloteados, con el objetivo de supervisar y monitorear la implementación del estancado acuerdo de Al-Judaida. Hasta ahora no hay señales de recibimiento, no hay imágenes ni reuniones oficiales por parte de los funcionarios de Sanaa con Griffith, lo cual deja entender que existe una negativa no declarada para reunirse con él. Griffith se reunió con Patrick Kamert, el jefe del equipo de la ONU en Al-Judaida, y discutió con él los pormenores del estancamiento del acuerdo y su propuesta de transferir las reuniones de los comités conjuntos al exterior. Mientras tanto, Ansar Allah se conformó con reunirse con el enviado adjunto de la ONU, Moin Shreim, para informarle oficialmente sobre la parcialización de Kamert y su intento de desviar el acuerdo con los contextos de Estocolmo y lo que se había acordado allí. Los resultados de las conversaciones de Suecia están en juego, desde el acuerdo de Al-Judaida, que se encuentra a merced de las violaciones continuas, hasta el acuerdo de los prisioneros, al que no lograron las reuniones de Jordania, liberarlo de obstáculos y facilitar su implementación, dejando a todos en el limbo, al igual que a este país. Reza el dicho, los preludios predicen los resultados, y la frialdad del reino en el recibimiento de Griffith, esta vez en Sana, significa que no tiene nada nuevo, y que lo que traía en mano no podría ser discutido y menos aprobado.